¡Hola! Bienvenido nuevamente al canal. Hoy vamos a hacer un delicioso pan de naranja. Necesitaremos 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 3 huevos, 1 taza de leche, 1 taza de aceite, 1 taza de jugo de naranja y la ralladura de una naranja. Colocamos los huevos en un bol y en la velocidad más baja los empezamos a batir. Agregamos el azúcar y batimos a velocidad alta por 5 minutos. La mezcla va a ir cambiando de color y se va a poner un poquito más blanca. Como te decía la mezcla cambia de color, se vuelve más blanca y pasados los 5 minutos bajamos la velocidad a la velocidad más baja que tenga tu batidora o igual si lo haces a mano empezamos a agregar el aceite en forma de hilo y mezclamos hasta que se integre. Agregamos la leche que está a temperatura ambiente y el jugo de naranja. Utilicé 4 naranjas para que me saliera una media taza, pero dependerá del tamaño de tus naranjas y que tan jugosas estén. Tengo aquí las 2 tazas de harina, le voy a agregar el polvo de hornear y esta mezcla la vamos a agregar a lo que ya previamente habíamos batido. Bueno, antes lo voy a pasar por el cernidor. Cernimos todo hasta terminar, que eran las 2 tazas de harina y el polvo de hornear. Esto hace que a la hora de mezclar no quede con tantos grumos. Te invito a que si no te has suscrito al canal, te suscribas si te gusta el contenido. Actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video. Y te agradezco por ver y por entrar al canal a ver el contenido. Y una vez que cerrimos todo, empezamos a mezclar con la velocidad más baja de la batidora. Esto es para que no se levante tanto polvo. Tampoco se active mucho el gluten de la harina. Solo la vamos a batir hasta que esté bien mezclado. Bueno, de hecho, en un ratito más creo que cambié la batidora por una espátula. Y añadimos la ralladura de la naranja. En un molde previamente engrasado y enharinado, agregamos la mezcla. Yo utilicé este, pero podrías utilizar cualquiera. La verdad que esta textura del pan queda súper esponjoso. Que lo podrías utilizar hasta para hacer un pastel. Lo llevé al horno a 350 grados Fahrenheit por 45 minutos. Pero también dependiera de tu horno. Así es que puedes hacer la prueba del palillo. Y vean la hermosura que salió después de 45 minutos. La casa olía delicioso. Mientras esperamos a que nuestro pan se enfríe, tengo aquí una taza de azúcar glass o azúcar impalpable. Le voy a estar agregando jugo de naranja. La verdad que no lo medí porque utilicé la naranja de la que había usado la ralladura. Y la utilicé toda. Eran unas naranjas muy pequeñitas, pero muy jugosas. Y es cuestión nada más de agregarle el jugo e ir batiendo hasta conseguir la mezcla que desees. No la dejes tan aguada porque cuando la pongas en tu pan se va a escurrir demasiado. Y una vez que está frío lo empezamos a glasear. Lo puedes hacer de este lado o voltearlo. Le ponemos a glaseado por alrededor de todo el pan. Procura que sea arriba del pan, no como yo, que se me cayó por ahí un poco. Es que es difícil, tenía la cámara y lo alcanzaba a ver. Y así está ya todo glaseado, delicioso. Ahorita vas a ver cómo queda adentro y la verdad que queda súper esponjoso. Mira eso. Muchas gracias si llegaste hasta el final de este video. Te invito otra vez a que te suscribas al canal si no lo has hecho. A que actives la campanita para que no te pierdas ningún video. De igual manera en el canal hay más videos. Si te interesa alguna receta puedes buscar. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Y te invito a que prepares esta receta. La verdad que es muy fácil y queda delicioso este pan. Con un cafecito, con un vaso de leche. No te vas a arrepentir de probar la receta. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.